Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Vámonos a más información, pero ya en la mesa de los noticieristas. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy, muy buenos días. A Francisco Arismendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Bueno, pues ahí sigue la controversia, ¿no?, a nivel nacional por el tema de los libros de texto para el próximo ciclo escolar, que está por iniciar. Ayer llamó la atención, pues, que la diputada morenista, Adela Ramos Juárez, integrante de la Comisión de Educación, manifestó su rechazo a los nuevos libros de texto y pidió al gobierno federal frenar su distribución hasta en tanto haya condiciones favorables que resuelvan de manera legal el proceso. Como maestra de educación básica que soy, estoy en desacuerdo con la posición irreflexiva de nuestras autoridades educativas y nuestro gobierno ante las múltiples voces de inconformidad y de maestros, maestros y padres de familia y sociedad general, así como expertos en educación, me sumo a la posición de no distribuir estos nuevos libros. Pues hay diferentes temas, ¿no? Se mencionó, acompañada de la diputada del PRD, Olga Luz Espinoza, errores ortográficos y gramaticales, sino también errores que tienen intenciones dogmáticos y filosóficos que llevan a un interés político con abusos exagerados, sesgando los derechos de la niñez, toda vez que la educación debe ser el pleno desarrollo armonioso de facultades físicas y mentales. La educación debe ser laica, gratuita y obligatoria y es de exigencia pública revisar, dijo, los nuevos libros de texto gratuitos. Como sabemos, pues hay ya algunos estados en donde no se estarán distribuyendo estos libros, inclusive en Chihuahua, Javier Francisco Milton, pues hubo amparos que se validaron aquí en Sinaloa. Ayer el gobernador dijo que no habría problemas para la distribución, sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional informó ayer su dirigente, Paola Gárate, que van a presentar un amparo colectivo en los próximos días para que se detenga la distribución de libros de texto en Sinaloa. Y son varios estados de la República que ya están en esta posición, Francisco Lillén. Sí, mira... Hoy se tocó el tema, ¿no? Hoy se tocó el tema en la mañanera. Había varios gobernadores de Morena, Puebla, Guerrero, Chiapas, me parece, Oaxaca, algo así. Y pues el presidente volteó y cuando tocó el tema les preguntó a ustedes si iban a distribuir los libros y pues alzaron la mano inmediatamente, el presidente soltó su clásica carcajada. Entonces, el presidente dice que esto es politiquería. La verdad es que creo que habría que revisar si se siguió el método que marca la ley, que marca la Constitución sobre cómo elaborar los libros de texto gratuito. ¿Por qué? Porque a medida que vamos empapándonos del tema y escuchando a verdaderos especialistas, yo leí ayer un análisis de la doctora Ana Luz Ruela, y pues nadie puede dudar de la calidad académica que tiene y de investigadora. Le mando un saludo a la doctora Ana Luz Ruela en el periódico El Debate. Y pues ella habla de que no es así. No debe de seguir con esta situación de imponer algo que no está acorde a los tiempos. En fin, entonces el presidente está aprovechando esto pues para criticar y irsele al cuello a un ministro de la Corte, a los gobernadores y gobernadoras que no están de acuerdo en distribuir esto, y bueno, descalificando, sin ton ni son, y que a ver cómo le hacen en los gobiernos estatales donde no distribuyan los libros. Aquí lo que no podemos esperar porque parece que ya el CENTE ya salió y dijo que estaba bien que avalaba, o sea, la cúpula de la dirigente o los cacicazgos sindicales que hay permanecer. Pero todos tenemos un familiar que es maestro o maestra. Yo tengo familiares que son maestros y maestras, y me voy a esperar para cuando ellos sobre la marcha y le lleguen a ellos esos libros, pues me digan, oiga, esto está bien, esto está regular o esto está muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos vamos a esperar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación salga y diga que están analizando, que están revisando, es perder el tiempo. Creo que mejor hay que platicar con la tropa magisterial, con los que van al aula en el día a día, y no con los prófugos del GIS, como se les llama tradicionalmente todavía, que viven y viven y vuelven a vivir de las canonjías sindicales, que parece ser que como cuando agarraron a la tuta en Michoacán. No se acabó el problema, se recrudeció. Bueno, pues le quitaron el control del sindicato Elbester Gordillo, y pues ahí, como en la canción sin novedad, todo sigue igual. Así es, por lo pronto, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Colima, Nuevo León, Aguascalientes y Querétaro, ya determinaron los gobernadores y gobernadoras no distribuir estos libros de texto gratuitos. Javier, tu punto de vista. Mira, esta polémica que ha ido subiendo de tono entre varias versiones, quienes están haciendo algunos señalamientos, no solamente por los errores, sino por las omisiones y por la intención, se dice de llevar un adotinamiento para los jóvenes, para todos los niños con una característica de ideologías de izquierda, es una de las quienes aducen. Y bueno, pues cada vez que se revisan y que los expertos en la materia van encontrando demasiados errores, aunque ya han justificado que en el pasado también hubo más errores que en esta impresión, esto no puede ser injusto, no puede justificarse. Decir que si en el pasado se cometieron errores o omisiones, que también lo vas a hacer. Pero eso no arregla el presente. Efectivamente, ¿por qué? Porque hoy contamos con nuevas tecnologías, ¿qué más tecnologías que tienes? Es que es muy experta en esta materia, que hay gente que elabora libros, pero también se dice que hay otras cuestiones de tipos económicos y empresariales, y también de tipo político. Y este tema, bueno, pues ya ha llegado hasta la presidencia de la República, donde el presidente, yo creo que el presidente, pues, abusa del poder. Hace cuestionamientos, críticas y descalificaciones contra gobernadores. Entonces, se entiende que cada entidad federativa es autónoma. Y bueno, los puntos de vista que han emitido algunos gobernadores que no están de acuerdo y dan sus razonamientos y se han promovido en algunas partes juicios de amparo. Y estos amparos no han sido otorgados y por lo cual se dice que se va a detener esta distribución en cien entidades de la República. Hoy, ayer, la secretaria de Educación Pública volvió a salir que dijo que en medio de toda esta polémica los libros van a ser distribuidos, quieran o no quieran, en todo el país. Vamos a ver qué sucede. Efectivamente, en aquellas entidades federativas donde se dice que no pueden distribuirlos porque hay amparos, posiblemente van a llegar solamente a las bodegas y de ahí no van a poder hacer entrega a cada una de las escuelas. En Sinaloa, pues, el Partido Acción Seminal también había estado promoviendo a través de redes sociales pidiéndole a la gente que no está de acuerdo que emitiera firmas para promover juicios de amparo. El PRI ya lo hizo en un proceso que todavía no inicia aquí en Sinaloa. Por lo tanto, el gobernador dice que él sí nos va a entregar. Y, bueno, el gobernador da también sus razonamientos. Primera, porque es gente de un movimiento de regeneración nacional y también como catedrático y como es rector de la universidad, pues él siente que los contenidos no aluden a cuestiones de tipo político. Pero, sin embargo, quien están revisando no está muy de acuerdo con él y sobre todo en estos errores de fechas que tienen que ver con héroes nacionales, que son errores carrafales, incluso también de algunos documentos de investigación universitaria que fueron copiados, pero mal copiados, que tienen que ver con el sistema planetario. Entonces, la pregunta es, ¿no habrá supervisión? ¿Quién fue el que no los supervisó? Tiene que haber alguna sanción. Y ya están impresos, ¿no? Ya están impresos. Eso es el gran problema también. Y volverás a imprimir. Dineral. Cuesta mucho dinero y va a retrasar un proceso educativo que ya va a estar en marcha en las próximas semanas cuando regresen los niños a clase. Este tema, bueno, pues le va metiendo mucho más ruido y vamos a ver qué va a suceder en aquellas entidades donde no se van a destruir los libros. O sea, ¿con qué instrumentos académicos se va a trabajar? Pues se entiende con los que se tienen de ciclos anteriores. La secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, defendió que sí se aprenderá matemáticas, aunque con otros métodos en estos libros. Pusieron ahí algunos ejemplos. Bueno, hay mucha, mucha información al respecto. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, hasta ahorita van siete estados los cuales han hecho la polémica de que no van a repartir los libros. Ahora, ¿cuáles son esos siete estados? Esos siete estados, primero, son de oposición. Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. De esos siete estados, en cinco, históricamente, se han incubado movimientos ideológicos con los cuales siempre han estado en contra del poder central. Sea PRI, sea PAN, sea PRD, o sea, siempre ha habido movimientos en contra, contra ese centralismo. Y Yucatán toda la vida se carga con aquella, de que es separatista. Ellos son aparte. Chihuahua, los movimientos sociales, los movimientos, ahí se incubó la guerrilla, la teología de la liberación. Fíjate, el estado donde se incuba la guerrilla, recordemos Madera, por eso se llama el periódico... Pancho Villa. No, Pancho Villa, o sea, acuérdate que hoy es el año de Pancho Villa, o sea, primero disparas y después virigües, ¿no? Entonces, Guanajuato, la sede cristera, Jalisco, sede cristera, y después fue sede de otras cosas, pero bueno. Nuevo León, la entidad del capital, el capitalismo, o sea, la sede industrial. Y ahí parte algo muy interesante, que le han recriminado mucho en Nuevo León, sobre los libros de texto de Samuel García, porque allá fue la secretaria la que dijo, eh, no, hasta que no, hasta que la SED no publique los planes de estudio, no vamos a darle trámite a los libros de texto. ¿Por qué? Porque recordemos que en parte de la historia viene lo de la guerrilla, donde a 50 años del ideólogo del grupo Monterrey, don Eugenio Garza, que lo matan, o sea, donde lo secuestran y lo matan, ah, en los libros de texto dice, ah, fue una retención y hubo una pérdida de vida, romantizando el tema de la guerrilla, cuando siempre el grupo Monterrey, o sea, la sede del capital en este país, siempre fue una de las sedes más fuertes donde la guerrilla atacó Guerrero y Nuevo León, Guerrero por la distribución de la riqueza, la falta de distribución de la riqueza, y Nuevo León porque era sede de la creación, entonces, de riqueza vaya, entonces, esos movimientos se fueron dando, y ahorita no le gustaron a los hombres de negocios esa parte, esa romantización de la guerrilla. Entonces, nos vamos a la parte de los planetas, hay una parte donde están en la misma órbita, o sea, dos planetas, no recuerdo cuál, están en la misma órbita, y hubo Julieta Grossman, una astrónoma, hace la crítica, pero después la misma doctora sale apoyando a Claudia Schengen, una semana después, entonces, digo, son cosas que se van dando en el argot, y vemos estos siete estados que salen y dicen esto, entonces, Chihuahua, la sede de Pancho Villa y de la guerrilla, Chihuahua dice, ¡ay, no vamos! Y la corte le dice, ¡va para adelante! Pues así están las cosas, Francisco, lo cierto es que estamos a unos días del inicio del ciclo escolar, en el último lunes de este mes de agosto, y pues no sabemos qué va a pasar con estos materiales didácticos, generalmente, más allá de los gobernadores, más allá del presidente, más allá de los secretarios de educación, o de los expertos en la materia, pues lo sabemos, están los chamacos, están los niños, que ellos llueve, truene o relampaguee, pues quieren su nuevo libro, así como quieren sus útiles, y poder trabajar, ¿no? Como debe de ser en el aula. Claro, claro, y como dije, todos tenemos un familiar que está en el aula, vamos a escuchar la opinión de ellos, y sobre la diputada ayer de Morena, que manifestó en usted, ya me imagino cómo le va a ir, porque ya ves que... Mínimo reelección no va a tener. ...el presidente exige lealtad a ciegas, y pues hace poco, uno de los arqueólogos que participaba, o participa en lo de la obra y todo eso, el Tren Maya, pues igual criticó, criticó la situación del Tren Maya, sobre pues... él hablaba de especulaciones con los terrenos que aumentaron ahí, y saqueo arqueológico, y se fue más allá, dijo que... que... pues es la obra ambiental y cultural, textual, depredadora más grande de que se tenga noticia en los tiempos modernos. Entonces, inmediatamente, el director del INA, don Diego Prieto, que es una especie de López-Gatell, pero no porque diga mentiras, sino porque es bueno para... para el micrófono, y ya es uno de los preferidos ahí del presidente en las mañaneras, pues le levantó un acta administrativa, y hasta se burló de él, y por el nombre del arqueólogo, que es Fernando Cortés de Brasdefer, o Brasdefer, dijo que era un arqueólogo de sangre azul, y lo llamó traidor, y el arqueólogo le contestó, traidor no soy, le dijo, búrlase de mí, pero yo mejor respeto mi institución, que es el INA. Entonces, cualquier personaje inactivo, que vaya en contra de los deseos presidenciales, lo hacen puré, es decir, sea quien sea, ¿por qué? Porque es la marca, es la marca de Palacio Nacional, de exigir lealtad a ciegas, y en este sentido, el presidente agregó esta mañana, que todo esto que están haciendo los gobernadores, opositores a Morena, o a su proyecto, es porque ya está un proceso electoral encima, y esto nada más es politiquería, dijo, y que volvió otra vez, a decir, que la solución, para darle verdadero equilibrio, a todas estas cosas en el país, es que los magistrados, los jueces, etcétera, sean electos por el pueblo, y no por Claudio X. González, dijo que es el que maneja la partidocracia, y el discurso que ya le conocemos al presidente, el problema es que ya tienen días, en la tarde, encabezados por la secretaria, que es un público, Leticia Ramírez, que es una persona allegadísima al presidente, pues queriendo explicarlo, el contenido, nada más que hay candados, primero podían hacer cuatro preguntas, luego dos, y si tú haces una pregunta, y te quedó alguna duda, la secretaria te brinque, y el que sí, o sea... ¿Por qué no son conferencias de prensa? Bueno, pues se supone que son conferencias... ¿Van a hacer mensajes? No, no, pues ¿cuál es el resultado? Cada vez van menos reporteros a cubrir... Como las de Gatel. Efectivamente, entonces, la verdad, tanto que se presume la transparencia, y pues, primero, aquí sí, como decía Villa, primero... Disparas y después virigas. Ah, bueno, pues aquí primero hicieron los libros, y ahorita están viriguando, y están explicando cómo los hicieron. Cuando tengo entendido que hay toda una normatividad, con padres de familia, especialistas en educación, etcétera, aquí no, aquí salieron y palo el golpe, y ahí están, entonces, independiente, yo creo que más que ir al fondo, si se equivocaron de fecha, que es donde nació Don Benito, Juárez, si acomodaron de más algún planeta, yo creo que el fondo es el punto más crítico, es cómo querer cambiar la historia, el contexto histórico, entonces, ponía el ejemplo Milton, sobre el asesinato de un Eugenio Garza Sada, bueno, pues, este, la cosa no, no es así. Publica, bueno, comenta Eulalio Sánchez, dice, soy maestro de educación primaria, con 40 años de servicio, después de revisar los libros de texto, encuentro que sí tienen errores, pero estos errores, son mínimos, él es maestro, y ha sido director de varias instituciones, Abel Insunza dice, buen día, el auditorio es de Guasave, como maestro de secundaria, en el campo formativo del lenguaje, apoyo el nuevo modelo educativo, dice, los contenidos de los libros de nuestro campo formativo del lenguaje, nos enfocan a la realidad que vivimos, los alumnos actuales, ya están a la par de la tecnología y la información real, a través de sus celulares y computadoras, la nueva escuela mexicana, pone en el centro al alumno, a través del contexto inmediato, Fernanda Bojorquez, como siempre está haciendo política, con cualquier tema ahorita, como siempre ocurre cuando se acercan las elecciones, obviamente siempre es para cuestionar o desacreditar, José Luis de la Rosa, tiene a la gente el 2024, para parar este gobierno, que nos quiere llevar a la 4T, a la dictadura, dice, hay que detenerlo, Martín Armenta Gil, saludos, dice, más saludos a Pancho Arismendi, gracias, gracias a Rubén Ríos, que se activó el Siri, Milton Rojo, dice, acá de compañero Ismael, pero si se activó, Leandro Favela, saludos, Cría Pama Milton, Luis Alberto, Milton Alfonso Eduard, Alfonso Milton Eduardo, Rubén Ríos, dice a todo, que el de Morena, que se resista al dictador, que tenemos, va para afuera, dice, José Luis de la Rosa, bueno, más saludos a Arismendi, dice, el presidente, que no, que no le vengan, con que la ley es la ley, el presidente quiere que su opinión nada más cuente, Gonzalo Mosqueda, saludos, muchas gracias, y muchas opiniones, muchas opiniones que estaremos acá compartiendo, tu conclusión, Javier. Sí, sin duda, yo creo que lo que nos está cuestionando es que tenemos que ir avanzando y tenemos que ir adelantando los nuevos tiempos con la tecnología, sin embargo, lo que estamos viendo en voces de expertos en la materia, sobre todo en el manejo de las matemáticas, que es una de las materias que más se requiere en este país, y que estamos muy mal, sobre todo en matemáticas y en español, y bueno, si nos vamos a hacer comparativos con otros países mucho más avanzados, el tema de las matemáticas ha sido vital, y se ponen muchos ejemplos, el caso de Japón, de China, de la India, donde las matemáticas son base para las nuevas generaciones, para irlos preparando para una gran competencia. Para que no nos vean en video, se fue la imagen porque se fue la luz, entró la planta, seguimos, seguimos al aire, Javier. Así es, las matemáticas y nuevas tecnologías nos tienen que ir colocando, porque hoy la competitividad que se nos viene encima y que ya estamos, ya global, ya no estamos compitiendo por cuestiones laborales solamente con mexicanos, estamos participando con todos los jóvenes que se están preparando a nivel internacional, y es ahí las críticas que se hacen, porque se están reduciendo algunas materias, como es las matemáticas, el civismo, entre otras, la lectura, pero esto también ya viene desde atrás, no es solamente en esta administración, habrá que si lo paulatinamente nos han ido dejando estas materias, y hay una gran política, está sucediendo, y también tiene una gran gran política, política, porque si es cierto, se está haciendo política, y la está haciendo también el presidente de la república, desde el Palacio Nacional, entonces el problema es que estamos envueltos en un proceso electoral, que nos está inmiscuyendo o vinculando con una cuestión educativa, que debía de estar totalmente aparte, porque es parte de la formación de las nuevas generaciones. Pues así las cosas, Javier, lo cierto insisto es que quedan cada vez más pocos días, y si se viene un amparo, y hay una determinación, y siguen creciendo el número de estados, pues los afectados van a ser los muchachos, lo que debería es haber un poco más margen para la revisión de estos materiales, porque va a haber una diferencia entre unos estados en la educación con otros, eso que va a pasar en las escuelas privadas, muchos van a omitir estos libros de manera discrecional también, por sí que vamos entrando en un proceso que traemos problemas por lo de la pandemia, que sí causó graves problemas, no solamente la acción económica, la acción educativa. Así es, estamos muy mal Luis Alberto, el presidente quiere hacer retroceder al país, hoy Ramón Noriega, nos dice vía WhatsApp, Alejandro Gastelum, sobre la educación, hay que educar a los niños a dejar de ser empleados y ovejas, y dejar de meterle ideas de que se tiene que estudiar para trabajar, mejor educarlos para que estudien, para que se preparen y estén listos para la vida, ya dice, y no ser empleados. Milton, tu conclusión. Aclarar que rápido llegó la luz, porque Francisco hizo una oración al animal de Manuel Bartlett. Aquí tengo las dos veladoras de Manuel Bartlett en los pies, y dije voy a sacarlas, pero volteo hacia abajo y veo aquí en el banquito, una riquísima ensalada de fruta, dije capaz que me agacho y ya no salgo de ahí, y dejo sin desayuno a mi director, y hago que rompa la dieta, entonces mejor me abstuve y ya en eso entró la planta. Pero hiciste la plegaria al ánimo. Sí, te estoy viendo Manuelito aquí, Manuelito Bartlett, gracias. Volviendo a esta parte, recordemos que todo régimen político, cuando se instaura, parte de su lucha por preservarse, y quedarse en el poder pasa por las aulas. El régimen postrevolucionario lo hizo, incluso el presidente Cedillo cuando llega, intenta meter parte de lo del 68, y el ejército no lo permitió. O sea, hubo una situación ahí muy fuerte por los libros de texto. ¿Por qué? Porque cada quien, la historia se va escribiendo, decía Churchill, que la historia la escriben los vencedores, pero más que nada, una activista, creo que africana, Wicca, dice, la historia la escribe el poder, no el que gana, sino el poder. Entonces, ahorita estamos viendo cómo ese poder legitimado, pues está escribiendo parte de la historia, y cómo la ve. Entonces, en función de eso, estamos viendo resistencias en estados, donde siempre ha habido resistencias al poder central. Lo vimos con los cristeros en el occidente y en el Bajío, en Chihuahua, los movimientos de la guerrilla, o sea, movimientos revolucionarios. Entonces, estamos viendo ciertas expresiones políticas en ciertos estados, donde dicen, eh, eh, no, así no. Entonces, vamos a pasar a la elección presidencial con este nuevo esquema. Entonces, vamos a ver cómo y en qué medida se van a ir presentando esquemas de resistencia, o para adelante. ¿Por qué? Porque parte de esta nueva escuela mexicana es, sí, el alumno, pero también la comunidad. Entonces, en función de eso, vamos a ir viendo cómo, cómo se va a ir decantando esto. Hay mucha opinión, yo creo que vamos a invitar también a algún experto sobre el tema. Dice otra persona, debemos avanzar, por ejemplo, no hacer caso, seguir revisar otros programas de Nueva Delia y clases para ayudar en el caso de presiones. Dice, y soy profesor, presté mis servicios por treinta y dos años, coincido con Francisco sobre la opinión del libro de texto. Saludos a Javier Cabrera, somos fundadores de la licenciatura en filosofía de la UAS, dice. Saludos. Esta persona, dime, ¿quién mandó el mensaje? para mandarle un saludo también. Y Enrique Baez, dice, saludos, Luis Alberto, ya toda la mesa, es un tema muy complejo, a ver en qué topa, dice. Efectivamente, por acá Marco, dice, el presidente quiere un pueblo mediocre, y eso desde pequeños con una pésima enseñanza, dicen. Francisco, un minuto, nos vamos. Mira, siempre se ha dicho que la mejor herencia que se le puede dar a un hijo o a una hija es la educación, siempre. Entonces, no se puede subestimar este tema por ningún motivo. Ahora, ¿cuál es el problema? El actual gobierno de la Cuarta Transformación es una mezcla de varias izquierdas, pero hay gente de izquierda, especialistas en temas de alto nivel pedagógico, como Gilberto Guevara Niebla, que ya se manifestó críticamente en contra, y que de hecho renunció a la CEPO no estar de acuerdo de la manera en que se estaba conduciendo la Secretaría de Educación Pública en tiempo de Delfina Gómez, y también está el Pino de la Roca, sinaloenses ambos, orgullosamente. Entonces, sí tienen las izquierdas gentes especialistas en eso, el problema es que ahorita están como paralizados para no incomodar o el temor que tienen, pues a la línea presidencial. En fin, este tema va a dar todavía para más, y bueno, pues los padres de familia van a tener que estar muy atentos a estos libros, pues que de una manera u otra, tarde que temprano, pues van a llegar a las manos de los niños. Entonces, sigue la controversia, van a participar creo más especialistas, el presidente ya lo conocemos, él no va a ceder un ápice, y en ese sentido, pues no sabemos después del efecto pandemia, que sigue en el que afectó la marcha educativa, porque todo fue por Zoom. Entonces, ahora con esta situación vienen estos libros, con esta controversia, y pues la verdad, la verdad, de acuerdo a lo que yo he leído, escuché a especialistas, algo está mal. Entonces, finalmente Luis Alberto, pues mando un fuerte abrazo hoy en su cumpleaños, 18 años cumple, Luis Eduardo Cono, Beltrán Higuera, este, buen muchacho, buen estudiante, un excelente hijo, y bueno, pues un abrazo hoy que cumple su mayoría de edad. Ahí no más. Ahí no más, ¿no? Entonces, en fin, y desde luego hoy es cumpleaños, de mi infinito compadre Mario Quintero Escalante, el zorrito, usted en la Ciudad de México, compadrito del alma, pues ya sabes, un abrazote, se te quiere mucho, y decirle a toda la gente que es amigo de él, que está en su etapa final ya de su tratamiento, pronto lo tendremos de regreso al 100, y luego pues hay que reunirnos compadre, en esa huemia que tenemos pendiente, con Oscar Ceseña, con el viejito, con el colichi, con toda esa raza, pues para darte la bienvenida nuevamente al 100, y en el Inter compadre, por favor, por lo que más quieras, pórtate bien ascaso, hombre, no te cuesta nada muchacho, Quintero. Muchas gracias Francisco. Buenos días Sinaloa. Profe Hilario Serna, dice, para poder cambiar la idea, de que el peor enemigo mexicano, es otro mexicano, se tiene que cambiar el modelo de estudio, con la nueva escuela mexicana, que es inclusiva humanista, no robotizada, saludos a la mesa, Javier. Bueno, hay muchos puntos de vista, sobre este tema de la educación, México, hacia dónde va, esa es la pregunta, hacia dónde va, y dónde desea ir, en la cuestión educativa de formación, de los nuevos estudiantes, hay cuestionamientos, por parte del gobierno federal, sobre a todas aquellas gentes, personas que desean estudiar mejor, incluso prepararse en otros países, ya vemos las descalificaciones presidenciales, en ese sentido, bueno, el problema es que estamos metidos, en una vorágine electoral, muy anticipada. Así es, muchas gracias Javier. Buenos días al auditorio. Y no la barrera, los maestros en los mochis, dice, deben planear su clase, meterle creatividad para hacer material, donde le hagan ver a los alumnos, pues la situación de los libros, y los beneficios del progreso, y así cada materia, incluyendo matemáticas, dice Milton, finalmente. Bueno, recordemos, un amigo historiador, ahorita me acaba de recordar, cuando se instauraron los primeros libros de texto, con López Mateos, recordemos cuál era el grito, digo, y esto aclaro, y hago el, que es un contenido, que es una cuestión, es un comentario histórico, el comentario, en ese tiempo era, Cristo sí, comunismo no, ¿por qué? Porque se decía, que venían con alta dosis, de socialismo y comunismo, y vean, el libro de texto pasó, vamos a ver ahorita, cómo vienen, y qué pasa con estos libros de texto, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Así nos despedimos, se quedan bien acompañados, ¿en qué vibra? El show del Mariconcho, soy Luis Alberto Díaz, que la pase, de lo mejor.